¡Suscríbete! 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 ¡A punto de partida! Y otra vez Ahora llega mi recado urgente El Correo maldito es exprés Y caminar por esta soledad Vivo un tembrito, puedes escuchar Dejaré la puerta abierta Por si vienes de vuelta Y no sé a mi que acierta Que el caso hoy me revienta Y me puse alerta No te das más tiempo, entra ya